Oye, mapita, primero mapita al revés, los veo en la meta, los veo en la meta todos Oye, hoy se están tocando bien mapas, eh, los veo en la meta, los veo en la meta Los veo en la meta, y hacemos mapita al revés Y luego hacemos mapita sin doble salto Sabes que aquí no importa, ¿verdad Charlie? No importa si llegas primero o llegas último, todos nos vamos a esperar ahí Ahí, me caí Están saliendo los minijuegos, eh Están saliendo los minigüeyes Ahora lo buscas, porfa, es que le quería dar una sorpresa Sale, aquí, aquí, espérense Nadie cruce, faltan uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete Falta, falta Shamsito Mete para acá Shamsito Mete para acá Goku Sale, vámonos Vámonos, vámonos, mapas al revés Mapas al revés, mapas al revés Y los veo ahí en la entrada, eh Que vamos a hacerlo sin doble salto No, qué bobo Bobísimo yo, la verdad Nah, ahora sí no voy a ganar este Nah, esto es súper lejos de ganar el de este El de mapa al revés ya lo perdí ya A ver si el del salto normal lo puedo ganar Vámonos 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 Ahí, espérense, eh No crucen Porque falta gente Todos acá, todos acá Todos pegados No sean tramposos Al menos estos sí hacen caso Y no hacen trampa Ven, ven, ven Todos pegados Todos pegados Todos pegados Vengan, vengan No sean tramposos Todos pegados aquí Vengan, vengan Todos aquí No sean tramposos Ven para acá 24 Sale Vámonos Sin doble salto Sin doble salto, eh Sin doble salto No, no llego, no llego No llego Es que no llegas, no llegas Sin doble salto, eh Sin doble salto Vamos, vamos, vamos En el 0880 Hoy al sorteito Sí Al final sabe que Al final del directo Siempre el sorteo Vamos No, ponme atrás No, ya Es que me detuve ahí En ese Sí llego, eh Espera, espérate Que se cae ahorita Sebas Que se cae ahorita Rey La, va a ganar Rey ¿Va a ganar Rey? Sí Ganó Rey Güelísima Rey Güel a Rey Güel a Rey Porque Alexis ya no va a estar más Porque Alexis ya está estuviendo Sale, los veo en la meta, eh Los veo en la meta Y hacemos la pita al revés No sé qué raíz es el ganso El torneo Ya no te Si estabas en la lista Te aparece mañana A las 5 Una hora antes De que inicie el torneo El torneo Solo les va a aparecer A la gente que se inscribió Igual el torneo de dúos Solo les va a aparecer A los dúos que se inscribieron No les va a aparecer A gente que no Sí Me voy a poner ya mi pan Porque si tengo frío Ulis no sale el mensaje completo Lee el chat Lo que puse, porfa Faltan 4 No crucen la meta No se acerquen a la meta Porque me da cosas Que van a cruzar ¿Dónde están los otros 4? A ver Somos 3, 4, 5 Faltan 3 Ahí viene Ferna 3, 4, 5, 6, 7 Falta Falta leones Chicos ¿Por qué están corriendo? Si no he puesto el emote Lo entiendo ¿Por qué están corriendo Si todavía no pongo el emote? Ahora se regresan Ahora se van a regresar ¿En qué momento puse el emote? Yo debo de poner el emote de high Y empezamos ¿Por qué empezaron antes? A respetar las reglas chicos Ahora vamos a esperar A que regrese el león Muy bien LG C4 Valos de Indonesia Están hackeando el ranking Eh, siempre lo hackean Ahora sí, listos Ahora sí Ahora sí, vámonos Como me tenía que inscribir No me inscribí Porque no sabía Ahora sí Es importante que estén En mi Discord chicos Estos torneos que voy a hacer En estos días Solo se pueden inscribir A través de mi Discord Para que estén A tantos de los torneos Ahorita viene el torneo De duos Que se juega el miércoles El viernes es el torneo De streamers El lunes es el torneo Del top de España El miércoles Es el torneo De top México Y el viernes Es el torneo Full Honey Drop Full Honey Drop El viernes Está chido ese mapa Al revés O sea Se vienen varios Torneitos Varios 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 Torneitos Dale Aquí vamos a esperar A todos Aquí vamos a esperar A todos Y a ver quién gana Hay uno Charly se viene Por la derecha Como entro al Discord Eh poco mal Los Discord Y te aparece el Discord Pégase para acá Aquí falta Somos Tres, seis Listos Vámonos Sin doble salto Sin doble salto Ya lo saben Sin doble salto Ay Perdón Hice doble salto Se me hizo LGC4 Bocreí Que tenías que tener Un promedio De espectadores Para el nombre rojo Eh no amigo Ulif salto Tramposo El FNNXD Ese boxeador Es un tramposo Ese boxeador Ni siquiera llegó En todos esos torneos Estoy inscrito O no pregunta Mañana sale De la lista Para que la vean Nah Mure Sebas Puerco Nah No llego No llego No hay menos Si me están pegando Nah Sale Pónganse de acuerdo Con sus dudos Nos vamos al torneo amoroso No